¿Cuáles son las novedades del 2025? Sabéis que una de las novedades del 2025 era que nos íbamos a ver obligados a implantar en todos nuestros vehículos el nuevo tacógrafo. Importante recordar esto, aunque nos hagamos repetitivos y nos hagamos pesados, solo tenemos la obligación única y exclusivamente de poner un nuevo tacógrafo si nosotros hacemos transporte internacional, tanto en viajeros como en mercancías. Si no hay transporte internacional, no tenemos la obligación de colocar el nuevo tacógrafo. Y otro pequeño apunte, si ahora mismo ya tenemos un tacógrafo de generación 2 V1, tenemos hasta el 18 de agosto para cambiar nuestro tacógrafo por un generación 2 V2. Si tenemos un generación 1, tenemos la obligación de cambiar el tacógrafo antes del 31 de diciembre de este año. O sea, dentro de dos días, vamos, para que nos entendamos. En su momento, Fenadismer había dado una cifra más o menos aproximada, que solo mercancías habría unos 140.000 vehículos a los que sería necesario cambiar el tacógrafo. Ahí no estamos teniendo en cuenta las 2.000 y pico de empresas de viajeros que hay. Entonces, nosotros ya le estamos recomendando a todos nuestros clientes que el cambio lo hagan ya. Hay quien está esperando que si subvenciones, que si kit digital. Nosotros recomendamos que se haga ya, porque efectivamente, como tú dices, Antonio, al final no hay ni material ni tiempo material para poder cambiar todos esos tacógrafos. Y os recuerdo que tanto Portugal como Francia, que son nuestro límite a nivel Europa, ya nos han dicho que el 1 de enero, aquellos que tengan obligación, van a tener que llevar el tacógrafo digital. No va a haber moratoria. Nosotros entendemos, y esto es una opinión personal, pero que si no ha habido moratoria ya, no la va a haber. El 1 de enero, tenemos que llevar nuestro tacógrafo Gen2V2, aquellos que tengamos un Gen1. Es cierto, al 18 de agosto podremos esperar a los que tengamos un Gen2V1, pero es que no va a haber moratoria. Yo entiendo que no va a haber moratoria. Nosotros, los tacógrafos Gen2V2, están pensados precisamente para llevar un control más exhaustivo tanto de las actividades del conductor como del vehículo, en cuanto a zonas de carga y descarga, qué tipo de transportes hacemos. Entonces sí hay una diferencia significativa. La más grande, por ejemplo, es que en los nuevos tacógrafos hay una nueva forma de interactuar con ellos. A más a más de lo que estábamos haciendo ya, con los que tenemos hasta la fecha, ahora tenemos la obligación de grabar, por ejemplo, con todos esos tacógrafos Gen2V2, el lugar de carga y de descarga de la mercancía. Tiene un menú a mayores que nos obliga a decir, oye, pues estoy ahora mismo aquí en Locatel, y estoy cargando, estoy descargando, o estoy haciendo una carga y descarga simultánea. Esa es una de las principales diferencias. ¿Por qué se hace esto? Pues como digo, para controlar el inicio y el fin de los viajes. Esos nuevos tacógrafos, como ya hacían los Gen2V1, tienen geolocalización, ¿vale? Entonces esos tacógrafos, por ejemplo, cada vez que el conductor le dice, acabo de iniciar mi jornada en España-Galicia, el tacógrafo graba las coordenadas en las que se encuentra realmente el vehículo, que seguramente coinciden con España-Galicia. Pero ya no solo es España-Galicia, iba a decir en Mos, en la avenida de Peinador 60, para ser exactos. Cada vez que finalizo mi jornada, vuelvo a cerrar y digo, pues cerré en este caso en España-Castilla-León. Sí, correcto, España-Castilla-León, pero en Palencia. Y cada tres horas de conducción acumulada, está grabando también unas coordenadas, porque lo que se busca, como decíamos antes, era tener una trazabilidad de ese transporte. ¡Galicia!